Como cada año en estas fechas, bueno, recibimos siempre con enorme alegría a nuestros amigos del CRIT, del CRIT Sonora. Y bueno, pues está por acá nuestra directora general, bienvenida, qué gusto verte por acá, porque tenemos este evento que va a ser el próximo 17, el 16 de diciembre, el sábado 16 de diciembre, y queremos invitar al auditorio a que nos acompañe y asista a las actividades que va a estar bien bueno, el Guateque, coméntenos por favor, bienvenida. Gracias, buenos días, buenos días a todos. Pues sí, Cari, como cada año, gracias a todos, por supuesto, por sumarse cada año a este evento Teletón, y ahora será el sábado 16, y pues empezamos con muchas actividades desde muy temprano, desde las 9 de la mañana vamos a comenzar con un maratón de oración, invitados por ahí, quien guste acompañarnos ahí en la capilla del CRIT, justamente pues nuestras intenciones por todas nuestras familias y por obviamente llegar a esta meta, ¿verdad? A las 2 de la tarde hay una misa, pero a partir de las 12 del día tendremos Expo Car Shows, entonces va a haber carros antiguos, motos antiguas, para que puedan ir, tomarse la fotito, y pasar un rato en familia, por supuesto, esa es la intención. Marisol Omelie, ella es directora, ¿desde hace cuántos años ya, Marisol? ¿Tienes sacando cuentas por acá? Sí, cuando se fue, cinco años, en el 2018, en el 2018. Y afortunadamente hemos dicho a lo largo de la historia, desde que se colocó la primera piedra del CRIT, que bueno, tú me recordarás cuántos años es, yo estuve ahí, pero yo no me acuerdo cuántos van, hemos tenido un enorme apoyo de la gente, de Sonora, de municipios a lo largo y ancho del Estado, y siempre es como el medito si vamos a lograr o no la meta, ¿verdad? Pero siempre la gente y su buen corazón y los donativos nos sorprenden, Marisol. Y entonces yo creo que no hay donativo chiquito, pero ustedes se las ingenian para hacer muchas actividades, entonces es como un ganar-ganar. Usted da el donativo, pero además recibe muchas cosas, pues no nada más la cosa esta bonita de donar, de apoyar. Entonces son estas actividades que empiezan desde tempranito y que CRIT abre las puertas para todos, eso me gusta, ¿verdad? Claro, para que recuerden el CRIT, para que vaya, ¿no? Para que recuerden sobre todo lo que hacemos, ¿no? Y pues yo siempre les digo que es importante que las familias sepan que cuentan con nosotros. Entonces el que nos vean a nosotros ahí en el CRIT, nuestras familias saben que no están solas. Entonces eso también es importante. Y todo donativo suma, por supuesto, Cari, todo suma, ¿no? Entonces, pues tendremos estas actividades a partir de las 12 del día y pues a las 5 arrancamos con el gran baile que vamos a tener. ¡Ay, diles quién va a estar ya! Por primera vez en nuestro CRIT, ¿no? Ya me vi, ya me vi bailando. Van a estar los honorables, este va a estar Bahía, y, y, tachachán, su majestad la brisa, por supuesto. ¡Ay, no, cómo me encanta a mí! Yo ya me vi bailando la colaleza allá en el CRIT Sonora. ¿A qué horas van a estar estas agrupaciones? Desde las 5 de la tarde y hasta las 9, 10 de la noche próximamente. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe si se va desde las 5 o le llega ya a las qué horas se acaba? A las 9, más o menos. Más o menos. A ver si se extiende un poquito ahí el bailongo. ¿Y qué vamos a encontrar? Cuando vayamos a las 5 de la tarde, ya nos decían lo de la misa y estos recorridos que usted puede hacer con su familia, visitar las áreas. Verá qué bonita energía se siente. ¿Pero qué va a encontrar después de las 5 de la tarde? ¿Va a haber comedera? ¿Va a haber juegos? ¿Qué va a haber? No, pues va a haber, va a haber ahí algunos puestos de comida, ¿no? Sí. Pero pues sobre todo es el baile. Y lo más importante, ir en familia, como lo acabas de mencionar, Cari, ¿no? Es importante también, pues, seguir creando esta cultura con nuestros hijos, con nuestra familia, esta cultura de inclusión, ¿no? Que queremos convertir en convivencia y para ello justamente necesitamos hacer esta convivencia todos juntos. Entonces, pues bueno, va a haber diferentes amenidades por ahí. No vayan, ya no les voy a decir todo para que vayan. Sí, para que vayan. Va a haber, hay estacionamiento. Hay estacionamiento. Y hay un, no sé si todavía esté a un lado de este terreno también. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Hace ratito que no voy para allá y digo que me vaya a confundir. Hay costo al ingresar, porque esto nos preguntaban, ¿no? Yo sé que traían ahí algunos planes, pero ¿es libre el acceso o cómo funciona, Marisol? Sí, exactamente. Ojalá que hubiera costo porque si agarramos más donativo. Pero bueno, confiamos también, obviamente, en que quien gusta ir a dejar su donativo, pues puede ir al crédito a dejarlo y, obviamente, pues también tener la oportunidad de estar con nosotros en esta convivencia y en este baile, ¿no? Que la idea es esa. Mire, ¿cómo funciona? Porque usted pues ve el programa en televisión que se hace completamente en vivo y se hace todo este tema, pero es un trabajo de recaudación que se hace todo el año, ¿verdad, Marisol? Empresas particulares, pero lo que más yo siempre digo que cuenta finalmente es el donativo que usted da. Y nosotros hemos conocido muchas historias, porque hay personas que hoy en día todavía no creen en CRIT, no creen en CRIT, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos sobre eso también. Es súper importante justo, Cari, ¿no? Yo les digo, no me crean, vayan al CRIT. Vayan. De verdad. O sea, porque yo puedo venir y decirte lo que yo he visto y lo que yo he vivido por muchos años, pero cuando van, se dan cuenta de la realidad, ¿no? Sí. Y muchos también nos dicen, es que es muy triste. ¿Por qué? O sea, vayan, dense la oportunidad de ver a las familias de verdad con esa alegría, con esas ganas, con esa perseverancia que llevan a sus niños a la rehabilitación. De verdad cambia también nuestra perspectiva. Yo digo que el CRIT no cambia la vida del niño o del paciente, cambia la vida de toda la familia, porque hemos visto casos sorprendentes que ya los que empezaron en el 2000, ¿qué fue? En el 2010, más o menos, la primera piedra. Así es, en el 2010. Que me tocó ver casos y que hoy ya tienen una vida pues integral, laboran, son destacados en olimpiadas también de deporte. Porque de verdad les cambió la vida, les cambió la vida a CRIT y bueno, la invitación es para que acuda a todas estas actividades, pero sobre todo el donativo que es importante, que si son 10 pesos, 5, 20, 100, lo que sea. Todo suma, todo suma, mi querida. ¿Va a haber reciclaje esta ocasión o no? Siempre, ya no, ya no lo quitamos, ya se quedó fijo. Esta es una manera de ayudar también. Esta es una manera de ayudar. ¿Le podemos explicar al auditorio, por favor? Incluso tenemos algunos corazones morados que tienen el logo de Teletón en un costado. Todo lo que se recolecta se transforma, por supuesto, en dinero. Cada corazón es una terapia aproximadamente lo que recuperamos por un corazón completo, ¿no? 400 pesos más o menos se recuperan por un corazón completo lleno de tapitas. Entonces, pues más o menos es el costo de una terapia. Pero aceptamos tetrapak, plástico, ¿no? Y por supuesto en las tapitas. En el grid, todos los días. Acá estoy dando la hora de acceso para lo del baile, que es a las 5 de la tarde. A las 12 es la misa. A las 12. A las 12. ¿Va a haber carrera esta ocasión? Hoy no va a haber carrera. Vamos a tener entonces kermés, música. Vamos a tener kermés, música, expocar show. El expocar. Exactamente. Ahí van a estar en la explanada los carros. Ok, y va a haber banco. Sí, vamos a estar. No va a haber un stand fijo, exactamente, pero nosotros vamos a estar, aquel que llegue con su donativo o con su cochito, ¿no? Con su cochinito que traen por ahí amarillos muy lindos, también los vamos a estar recibiendo. Pero, por supuesto, recordar que las sucursales de Banamex siempre están abiertas, ¿no? Sí, y esto es bien importante porque los horarios cambian, hay línea telefónica, hay muchas maneras de ayudar por transferencia, por mensajes, infinidad. O sea, aquí el problema no es cómo, sino que usted quiera. Y, por último, vamos a ver boteo. Vamos a ver boteo en las calles o en tiendas. Es bien importante porque luego la gente no confía. Vamos a ver, son los cochitos los que vamos a ver, ¿verdad? Son los cochitos amarillos, igual que los del año pasado. Quiero compartirte que este año entregamos más de 1,300 botes. Cochitos, de estas alcancías, pues. Alcancías amarillas. Y, pues, bueno, no sabemos en realidad si han andado en las calles. Lo que sí sabemos es que, pues, el año pasado, después de tres años, Cari, no habíamos llegado a la meta de boteo. Y el año pasado lo logramos. Y este año también vamos muy bien. Esto es previo a toda esta actividad. Previo a toda esta actividad. Y era lo que yo quería compartir. De hecho, hay municipios como Agua Prieta, como otros acá de Sonora, que destacan a nivel nacional en recaudación en todo México. O sea, que son los que más donan, los que se ponen la de Puebla. No sé si nos mantenemos, pero Sonora es uno de los estados que más dona, según yo recuerdo en las estadísticas. Y explicaba que no nada más se recaudan ustedes. Ustedes tienen una meta nacional, pero también tienen que lograr una meta local. Así es. Y eso es para atender a cuántos niños, a cuántas familias. Porque ha habido recorte, hay que decirlo en CRIT, por cuestiones también de presupuestos, ¿no? Así es. Pero bueno, ahorita estamos bien, gracias a Dios. Traemos la capacidad máxima de 1,050 familias, ¿no? Inscritas tenemos 998. Ok. Y en lista de espera sí traemos ya casi 300. Ah, mira. Habíamos estado como con poca lista de espera y luego otra vez ya se retomó. Ya se retomó. Marisol, nada más ahí para agregar, son, ¿a dónde se va el dinero? ¿A dónde se va? La gente dice, bueno, ¿y ese dinero qué se hace con él? Vamos a cerrar con esto. Es súper importante eso. Para transparentar el recurso que se recibe. Claro que sí. Es importante que justo lo que acabas de mencionar, Cari, el evento Teletón, ¿no? A nivel nacional, hace una bolsa común. Entonces, aquellos CRIT donde a veces justamente no contamos con el 100% de los apoyos, tanto de empresas como de gobierno, pues la fundación de ahí nos va dando un poquito. Pero imagínate, somos 24 centros de rehabilitación. Entonces, pues bueno, a Sonora ya le tocó unos años, ¿no? Subsistir de esa bolsa común. Sí. Entonces, por eso es súper importante llegar a la meta porque al final ese dinero es repartido en todos los CRITs. Hay nuevo CRIT este 2024. Sí, ya inauguramos este CRIT en Montaña de Guerrero. Ya se inauguró y también Mazatlán. Mazatlán. ¿Y el 2024? No sabemos. A lo mejor Chau y nos da una sorpresa, la verdad. Que eso generalmente se da a conocer el día del evento. Se da a conocer el día del evento Teletón. Sigue siendo mi jefe. Sigue siendo tu jefe, amigo de su servidora y bueno, me encanta siempre saludarlo. Pues bueno, reiterar la invitación para cerrar esta entrevista y ojalá que esta fecha o estas fechas son de verdad de muchos sentimientos, pero sobre todo, ¿verdad qué bonito deja esa sensación de ayudar? El día de la discapacidad fue el 3 de diciembre. Así es. Sin embargo, bueno, se aplazó un poquito este evento, pero se lleva a cabo este sábado 16 de diciembre. Así es, los esperamos a todos en las instalaciones del CRIT Sonora. Vamos a bailar todos juntos. Muy bien. La Brisa, Los Honorables y Bahía. Y Bahía. Cumbión que vamos a andar. Uy, ya me vi. Ya me vi allá con la botarga del CRIT bailando. Con Yolín. Con Yolín. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Les queremos. Los esperamos por allá todos. Gracias. Un abrazo a todas las familias de CRIT Sonora.